Se siente, se siente, el mensaje de amor que nos brinda, Esterlina Solórzano En una noche clara de luna, tu me juraste nunca olvidarme Pasaron los días, pasaron los meses, me abandonaste por otro gallo Licor maldito, cúrame las penas, para olvidar a ese grato Que se alejó por mi pobreza, y me despreció por buscar el lujo El dinero y la vanidad, no duran para siempre Mi amor sincero, y mi pobreza, hasta la muerte, Cholito Amor verdadero, jamás se olvida, amor pasajero, no tiene importancia Yo te amaba, tenlo muy presente, tú has quebrantado todo mi cariño Tal vez mujeres te seguirán, tal vez dinero te sobrará Pero el cariño que yo te di, ni con millones conseguirás Tal vez mujeres te seguirán, tal vez dinero te sobrará Pero el cariño que yo te doy, todo lo que has hecho conmigo Algún día lo pagarás, te lo aseguro mi vida Ya lo verás, ya lo verás Mejor bailemos, Jaimito Ponce ¡Goza, goza! Para mi gente sureña, nos vamos a Bequipa Boquegua, Tazna, Puno, Juliaca